Es para mí un placer presentarles hoy al doctor Masashige Kuwayama. El doctor Kuwayama es actualmente presidente de un centro de investigación privado en Tokio, Japón, ReproSupport, y es además el asesor en temas de investigación y técnicos de la clínica que tal vez más ciclos de fertilización in vitro hace en el mundo, alrededor de 27.000 ciclos al año, la Cato Ladies Clinic en Tokio. El doctor Kuwayama obtuvo su Ph.D. de la Universidad de Hokkaido en Tokio en 1997 en Ciencias Biológicas y fue pionero en el tema de la vitrificación de ositos maduros. Se obtuvo el primer bebé producto de esta técnica en Japón en el año 2002 y en los Estados Unidos en el año 2003. Su técnica, que se conoce con el nombre de Criotop y posteriormente Criotec, es actualmente utilizada en cerca de 1.200 centros a nivel mundial en 55 países. Y nosotros hemos tenido el privilegio de contar con su apoyo desde el año 2013 y ha sido importante o por así decirlo, ha hecho la diferencia en que hoy en día INSER pueda contar con un adecuado banco de óvulos, no solamente con fines reproductivos, sino para pacientes que estén afectados por temas oncológicos. Adicionalmente, el doctor Kuwayama recientemente ha estado trabajando en un tema novedoso que es el rejuvenecimiento de los ositos de mujeres mayores y ese es el tema que nos va a tratar en esta primera charla del día. Entonces, nuevamente es un placer para nosotros que nuestro profesor y amigo nos acompañe hoy en la celebración de los 20 años y los dejo entonces con el doctor Kuwayama. Agradeciendo a la gentil invitación que me han hecho para estar aquí y por la introducción, me siento feliz de estar aquí. Para mí es muy grato tener esta invitación para estar aquí con ustedes porque me encanta en serie la gente de Colombia. Me fascina su hermoso país y me siento feliz de estar acá de nuevo. También porque es muy interesante poder hablar sobre el tema de la vitriificación esta mañana sobre GV Transfer, especialmente en ocasiones especiales como esta celebración del vigésimo aniversario de ENSEL. Quiero felicitarlos por sus 20 años de aniversario. Hace 16 años, conocí a una persona que tenía 47 años de edad, era una persona excelente. La conocí y ella estaba muy triste porque quería IVF. Fue una casualidad conocerla. Yo estaba trabajando en el tema de medicina veterinaria. Tenía 47 años de edad, ya estaba muy triste porque ella había tratado de quedar embarazada. Había recibido tratamientos de IVF por 10 años. Había gastado mucho tiempo y mucho dinero para tener fertilidad, pero había fallado. Cuando ella estaba llorando, yo lloré con ella y por ello decidí trabajar en el área de reproducción humana. Este fue el momento donde yo decidí que era un tema muy importante. Y uno que iba a empezar era vitriificación de óvulos. Porque si tenemos la posibilidad de ayudar a las personas, tenemos nosotros que hacerlo. Y por ejemplo, esta fue una buena solución para ella y la paciente era ya añosa, con 47 años de edad. De una manera que necesitábamos rejuvenecimiento de sus óvulos. Y con esas dos tecnologías, nosotros podemos prácticamente ayudar a todas las pacientes. Que se trata de una maravilla y vamos a hablar sobre el transferencia del GV, que es la pasión de mi vida. Y el segundo tema es la vitriificación, que voy a dictar una conferencia sobre el tema en la tarde del día de hoy para ustedes. Creo que ya estamos listos. Les pido mil disculpas por los inconvenientes presentados. El tema de hoy es el desarrollo de esta nueva tecnología basada en ayudar a personas que son añosas para poder rejuvenecer sus óditos. La declinación de la fertilidad en los seres humanos con la edad es algo conocido. La declinación es grave entre 30 y 40 años de edad y más allá de 40 años de edad, la declinación es rápida y es de cero después de los 45 años de edad. Y lo que nosotros hemos hecho es trabajar en nuestra clínica donde tenemos resultados de pacientes jóvenes y pacientes de mayor edad. Con las pacientes jóvenes entre 24 y 28 años de edad y el grupo de mayor edad de 47 años. Vemos acá que después de fertilización in vitro, tenemos aquí las diferentes tareas de embarazos con fertilización y con clibachi. Nosotros tenemos aquí, con el ciclo que tenemos, un valor de 1.4. Nosotros tenemos aquí el número de los óditos de este grupo de pacientes de más edad. Sin embargo, nosotros hemos trabajado, teniendo una tasa muy similar, pero después de la transferencia, no hay establecimiento de embarazo en las personas de mayor edad. Desafortunadamente no hay embarazo, esto es la situación que nosotros hemos encontrado en ese grupo de personas mayores. Los óditos de mujeres de edad pueden ser fertilizados y pueden ser sometidos a clivaje in vitro, sin embargo, no pueden desarrollarse para llegar a término. La donación de los óditos de mujeres más jóvenes ha resultado en embarazos en pacientes mayores de 40 años de edad con tasas similares a aquellas receptoras menores de 40 años de edad. Y sin embargo, tenemos una tasa mucho menor de embarazo en mujeres mayores de 40 años de edad con sus propios óditos. Por lo tanto, vemos que los óditos defectuosos son la principal causa de la reducción de la fertilidad de mujeres dañosas. Que ya tienen una edad avanzada, de manera que primero tenemos que preguntarnos qué es la senectud. Nosotros podemos hablar de que tenemos diferentes experimentos que se han hecho hace muchos años. En los años 80 se ha estado utilizando el método de parabiós. Aquí tenemos un ratón joven y aquí tenemos un ratón de edad que ya está a punto de morir. Tenemos entonces, en estos ratones se cortó una parte de su piel y se suturaron para convertirlos en un solo cuerpo para poder mirar si podíamos rejuvenecer la totalidad del cuerpo. Y el cuerpo joven se envejeció a partir de este experimento. De manera que vimos que el factor de envejecimiento es dominante en relación al factor de la juventud. El siguiente experimento que se hizo nos muestra donde tenemos una célula joven y una célula envejecida cuyas células fueron sometidas a fusión para ver qué pasaba. Se hizo esta fusión para constituir una sola célula y veíamos cuál era el factor de envejecimiento. Y estos fueron los resultados que nosotros encontramos. En estos tipos de experimentos con las diferentes células, las jóvenes y las envejecidas, vimos que el factor de envejecimiento también es dominante en relación al factor de la juventud. El siguiente experimento que se realizó, yo estuve supremamente interesado en ello. Primero, con células más jóvenes. Aquí tenemos la remoción del núcleo y el único citoplasma que se dejó en el ovocito de esta célula se fusionó con una célula joven para ver qué podía ocurrir en este caso. De nuevo, vimos lo mismo. El envejecimiento es un factor que existe en el citoplasma. La célula joven se envejeció. Esto confirmó de nuevo que el factor de envejecimiento existe en el citoplasma, como lo hemos mencionado. No solamente esta es la experiencia que hemos tenido, sino que hay muchísimas otras experiencias que muestran que el citoplasma tiene un rol muy importante en la parte del desarrollo de los ovocitos, especialmente para mujeres juveniles o mujeres de edad. Ejemplo, aquí tenemos los experimentos realizados con los ovocitos de unas vacas de diferentes edades. Aquí tenemos entonces que en los animales es bien difícil llegar a hacer los diferentes desarrollos hasta las diferentes etapas. Pero si el citoplasma se pasa a una vaca de más edad, vemos que podemos tener los procedimientos. Y en contraste, si el citoplasma se pasa a una vaca adulta, vemos que nunca se desarrolla hasta la etapa del plastocito. El siguiente es una interesante zona, nos muestra los ovocitos de ratones. Tenemos unos que estaban en desarrollo y tenemos acá que tienen 80 micrometros de diámetro, de manera que estos han sido tomados de películas primeras y secundarias. Estos ovocitos jamás logran maturarse in vitro, nunca pueden desarrollarse a término. Y sin embargo, si como lo muestra esta diapositiva, si hacemos un intercambio de citoplasma aquí, en estas diferentes etapas, nosotros podemos obtener los plastocitos de tal manera que podemos producir, entonces, a partir de los ovocitos y de los películas después del intercambio del plasma antiguo, estos resultados positivos. Es muy sorprendente, pero es un hecho. De estos experimentos hemos sacado una hipótesis sobre la parte de rejuvenecimiento de los ovocitos, viejos, viejos para poder hacer la reposición completa aquí a las mujeres añosas. Tenemos entonces los antecedentes del GBT. Aquí hemos visto los diferentes tipos de experimentos que se han realizado, por ejemplo, con un ratón saludable, donde tenemos entonces un ratón recién nacido saludable. Y vemos acá las pruebas que se hicieron, por ejemplo, en el conejo y en ganado vacuno para poder hacer la prueba de la efectividad de esta técnica de ratones y transferirlo a ganado vacuno. Vemos que la seguridad de GBT para los ovocitos nos sirve perfectamente para poder lograr este rejuvenecimiento. Para ver la efectividad de GBT necesitamos un modelo de segmento y, por lo tanto, realizamos unos experimentos en ganado vacuno para experimentar el modelo del envejecimiento. Tenemos aquí el protocolo. Hemos hecho la preparación de un ovocito delante joven y tenemos aquí una paciente añosa de 45 años de edad, de tal manera que lo que hicimos fue hacer la remoción del GB del ovocito. Y de igual manera, lo que hicimos fue pasar el GB del ovocito donado. Luego hicimos la inyección del GB del paciente en el citoplasma de donación para poder iniciar la maduración in vitro. Después de la maduración. Tenemos aquí, por ejemplo, el esperma del esposo de la paciente que lo hemos inyectado aquí, como lo podemos observar, y luego pueden ustedes observar el procedimiento donde se hace la división en dos, en cuatro, y luego vemos el PGD, y tenemos en un periodo de tres donde se convierte en blastocito y se vitrifica, y aquí tenemos la vitrificación para poder hacer el transporte embrionario. Este es el protocolo. En el experimento que nosotros hemos realizado, tenemos muchísimos embriones y muchos ovocitos con transferencia de GBT, de tal manera que nosotros hemos producido 17 ratoncitos a partir de 62 embriones, y la tasa fue 75% de tal manera que vamos aquí, que los animalitos tienen apariencia perfecta con el peso corporal adecuado y el peso placentario también fue normal en todos ellos. Y se hizo entonces este experimento. Aquí tenemos entonces el modelo de Senectud para el experimento en Ganavacuna, donde realizamos seis grupos de pruebas donde ustedes pueden estudiar, que se hizo los estudios por el carioplasta y el citoplasta. El carioplasta fue GB tomado de vacas añosas y se inyecta en el citoplasta de la vaca, vaca joven, donde nosotros vamos a ver la parte del rejuvenecimiento de este grupo, que es un grupo grande donde vemos donde tenemos aquí los carioplastos de vacas jóvenes y las donantes donde tenemos aquí los citoplastos de las vacas añosas. Y vemos que la transferencia GB se hizo entre los mismos ovocitos, los jóvenes de diferentes vacas para poder observar los efectos de la parte metocontral, homo y hetero. Y aquí vemos los resultados de los ositos de la vaca años en OGBT y del grupo de ositos jóvenes. Realizamos entonces estos grupos de seis diferentes clasificaciones y repetimos las pruebas en varias oportunidades. La tasa de fertilización y la tasa de desarrollo de ocho células vemos entonces que fue muy buena y vemos cómo se hace la activación de estas células en el ganado vacuno de manera que nosotros vemos que los ositos se deben desarrollar más allá de 16 células de tal manera que podamos nosotros analizar la normalidad del embrión en relación a la etapa de los blastocitos. Los blastocitos nos permiten entonces obtener aquí esta información para el grupo 1, 3, 4, 6. Si el citoplasto es joven, nosotros podemos llegar a los blastocitos inclusive si los ositos son de animales jóvenes o cuando tenemos aquí estas características podemos obtener un blastocito de tal manera que aquí vamos a obtener estos blastocitos después de la transferencia a OGBT. Tenemos aquí este tipo de vaca japonesa que tiene 19 años de edad. Es una vaca añosa y fértil. Sería como el equivalente a una mujer de 60 años de edad y después de OGBT pudimos obtener blastocitos y después de hacer la transferencia, aquí ustedes pueden ver el ovocito defectuoso de la vaca, añosa que es muy malo y aquí tenemos el blastocito posteriormente al procedimiento de OGBT de manera que hicimos la transferencia a la vaca y aquí tenemos lo que obtuvimos una ternera normal y saludable. En resumen, el desarrollo detenido de los ositos defectuosos por vacas infertiles de edad fue liberado para obtener un cambio completo de ovoplasma trabajando con estos ositos. ¿Qué podemos hacer nosotros para los seres humanos? El protocolo es el mismo. Vemos aquí los ositos de mujeres añosas de más de 40 años de edad y aquí tenemos el procedimiento de OGBT y para utilizar los ositos donados, aquí tenemos el esperma del donante para poder hacer el procedimiento. Aquí tenemos el proceso de enucleación donde hacemos la enucleación de OGBT a todas las pacientes. Aquí vemos la inyección donde hacemos la transferencia para todos los pacientes en los ositos de donantes jóvenes. Aquí hacemos el procedimiento de la fusión y después de este procedimiento se vuelve un osito reconstruido y luego le hacemos un procedimiento que podemos observar en la pantalla para poder hacer el desarrollo para llegar al pedazo de osito. Esto solo resultamos logrado con más de 70 ositos que eran de 47 a 70 años de edad. Con una medida de 46.8, 23 ositos se recuperaron y se hizo el procedimiento. El 61% de ellos maduraron después del procedimiento realizado. Y se obtuvo 43% de estos que maduraron después de hacer el procedimiento. Un 83% de los ositos entonces se desarrollaron después de hacer el procedimiento. Tuvimos estos blastocitos en contraste. No se obtuvieron ninguno de los 60 por estos otros sistemas estándar IVF y estándar IVF-BM. De manera que en resumen, los blastocitos se obtuvieron exitosamente únicamente después de la transferencia de GV de los ositos dañosos. En conclusión, la operación de rejuvenecimiento de los ositos defectuosos de una mujer de edad no se puede esperar que se pueda lograr por inyección de plasma y transferencia a PN. GVT mejora la habilidad del desarrollo de los ositos defectuosos con un procedimiento llamado rejuvenecimiento del cual permite que las mujeres infertiles puedan tener una esperanza. Aquí tenemos entonces los diferentes tipos de usos para aplicación clínica de GVT para poder actuar y para evitar mitocondria homo y la polarización del método para poder utilizar el procedimiento correctamente. ¿Por qué tenemos nosotros que hacer actualmente GVT a mí me han preguntado por qué usted utiliza ese sistema de tan alta tecnología, tan difícil, con tanto riesgo? Y por supuesto, esta es la respuesta. Esto es debido a que nosotros estamos convencidos de que el tratamiento para la infertilidad significa poder ayudar a brindar una mezcla de nuestros propios genes entre personas que están amándose y están fascinadas una con otra para llegar a la siguiente donación. Por lo tanto, la donación de otros es muy importante. Si usted quiere tener una relación con su pareja y tener un hijo fruto de su amor, esta es la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.